Bien, continuamos este tutorial en una segunda parte para no formar vídeos enormes, difíciles de cargar y descargar. Continuando con más posibilidades de PathMaper, he generado una entrada, esta vez sí con índice, porque necesito una operación inversa para que veáis un ejemplo de operación. Tenemos una entrada de un árbol similar donde i asumirá el valor del número de elementos que tengan los índices, perdón, las ramas. Y la salida, fijaros en la salida, utilizo la variable i, que es un número, este índice, el número de elementos, lo utilizo como nombre de la rama. Y a, lo que es una de las entradas, es decir, el nombre de una lista que a su vez contiene listas, lo utilizo como índice. ¿Cuál es el resultado de todo eso? Pues que obtenemos, vamos a obtener, el resultado que obtenemos es un árbol que tiene tantas ramas como elementos tenía cada rama antes, siete. Y cada elemento, perdón, y cada rama tiene un solo elemento. He utilizado esto para que veáis a qué se corresponde. Son todos estos puntos, pero ojo, cada uno de estos puntos es una lista, no son puntos sueltos, es una lista, está metido en una rama, es una lista de un solo elemento, el elemento de índice cero. ¿De acuerdo? Esta es una de las operaciones posibles, ¿no? Conviene repasarlas, un poquito, tal vez complicado al principio. Si lo que hacemos, voy a copiar esto, bueno, tal vez incluso todo, esto, lo ponemos un poco por aquí, vamos a dejarnos esto por aquí para verlo. Es muy fácil la variación, porque la variación que voy a hacer ahora es decir que en vez de ser el índice A, sea el índice B. Es decir, tomamos como índice, es decir, como número de elementos, el número de listas que tenga, el número de sublistas que tiene A, por decirlo así, que es B. De manera que si yo uso B, lo que ha sucedido es que tenemos siete listas, tantas como elementos tenían antes las listas de antes, pero de cinco elementos cada una. De cinco elementos cada una. ¿Por qué? Pues porque había cinco ramas, que es el valor que contiene B. Es decir, el valor original son cinco ramas, por lo tanto hay cinco elementos. ¿Cuáles? Estos. Perdón, porque están todos. Vamos a señalarlo mejor así. Vamos a señalarlo mejor así, acá ahora se ve este punto mal. Bien, esta es la estructura. Son siete ramas de cinco puntos cada una. Es decir, efectivamente incumbe a todos los puntos, no se seleccionan unos cuantos. De manera que este es el resultado que obtenemos en esta operación. Lo que vamos a hacer ahora es hacer más operaciones. Insisto que todo esto son operaciones sencillas. Desde luego, puede ser lo que necesitéis en un primer momento, pero en cuanto empecéis a exigir operaciones de acuerdo con diseños previos que queráis conseguir, las cosas se van a complicar. Por eso es preferible tener este tutorial con las condiciones mínimas, las más elementales, para que luego esto se pueda manejar o resolver dudas a partir de lo que ya sabemos. Voy a hacer una lista plana desde esta estructura. Es decir, una estructura con una lista grande que contiene todas estas sublistas. Cuando esto lo haga plano, lo que voy a obtener es una lista de elementos, todas, como ya sabemos, todas metidas, todos estos puntos metidos en la misma lista. Muy bien. Y vamos a hacer algunas organizaciones con esto. En lugar de hacer una lista de elementos completos, lo que quería hacer era una lista de listas, donde todos los elementos, es decir, en realidad es un graph, donde todos los elementos se convierten en listas de un solo elemento, es decir, esto. Todos los puntos son listas de un solo elemento y tengo un total de 35 listas de un solo elemento. Fijaros cómo han cambiado los nombres de la lista. Ahora mismo, vamos a verlo, perdón, hay una lista, digamos, raíz. Hay cinco listas de las cuales cuelgan todos los elementos. Así que, perdón, si vemos esto en nuestra organización, es muy fácil de identificar. Vemos que hay una familia de listas que se llaman cero y recorren todo hasta siete, de cero a seis, y entonces aparece la lista, digamos, la sublista uno y vuelve a recorrer todo. Muy bien. Bueno, pues vamos a operar con esta estructura de listas de un elemento. Si a esta estructura le hacemos más o menos lo que hemos hecho antes, es decir, voy a coger, para no escribir tanto, un PathMaper que tengo por aquí. Vamos a duplicar, le enchufamos nuestra estructura nueva. Se está quejando, claro, ¿por qué? Porque la sintaxis no es correcta. Ahora mismo tenemos tres órdenes de listas, por lo tanto aquí nos hace falta c. Ahora ya no se queja, pero no es esto lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer es decir, ¿qué pasa si estás, vamos a dejarlo claro, qué pasa si lo que queremos es convertir o obtener una sola de las ramas que estamos buscando? Una sola de las ramas, perdón, de la lista original. Lo que tendremos que hacer de la lista madre, lo que tendremos que hacer es llamar, o sea, buscar la lista original con índice i. Esto me va a dar un error, me lo debería dar, hay que ser muy cuidadoso. ¿Qué obtenemos? Vamos a obtener, vamos a ver, de nuevo un visor, y lo que tenemos es un Path, es decir, una rama con un elemento. ¿Por qué? Pues porque solo hay un elemento en la rama original, es la, digamos, la troncal. ¿En qué se traduce esto en puntos? Este punto. Muy bien. Más ejercicios. ¿Qué pasa si busco la rama intermedia? Voy a coger todo esto, perdón, el orden intermedio de listas. El orden intermedio de listas es lo mismo que decir B. Lo que obtengo son, lo que obtengo es cinco ramas de un elemento cada uno, que son estos. Es decir, los elementos número 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, los sextos elementos de todas las ramas. Entonces, fijaros que para obtener esto, lo que quiere decir este tutorial es que para obtener clasificaciones u órdenes u grupos de puntos como estos, lo primero que hay que hacer es un Graph, es decir, es convertir la estructura del árbol en una lista que agrupe listas de un solo elemento. De esta manera, de manera que queden agrupadas en sublistas. Esta es la manera de acceder a estos puntos. Por último, ¿qué pasa si accedo a la última familia de sublistas? Pues que, obviamente, como tengo siete elementos, tendré, como estos están compuestos por listas de siete elementos, tendré siete ramas. Tengo siete ramas de un elemento cada una también, pero no me importa, porque lo que estoy consiguiendo es una lista de listas de los elementos que quiero, que son estos, precisamente, que son estos, precisamente, los siete elementos finales de la lista. Insisto, todos estos siguen siendo listas de listas. Bueno, aquí no se ve. Listas de listas de listas de listas de manera que esto es una lista de siete listas con un elemento cada lista. Bien. Así, muy rápidamente, vamos a ir a un ejemplo como este. Porque lo que voy a hacer es algo parecido a lo que hacía antes. Ahora, lo que tengo es una entrada de tres elementos. Es muy raro que no se esté quejando. Tengo una entrada de tres elementos. Y lo que quiero es operar con el índice. Quiero operar con el índice. Así que, ¿qué pasa? Quiero ver qué ocurre si uso el índice como el nombre de la rama con el número de elementos que me da el número de elementos que tiene el orden principal de listas del árbol original. Esto es complicadísimo, pero espero que repetido se pueda entender. A ver, tengo un error. Seguro que no está conectado a donde debe. Efectivamente, es aquí. Por eso no daba error antes. Bien. ¿Qué obtenemos? Pues obtenemos una sola rama con un elemento, que es el mismo de antes. Sucesivamente, ¿qué ocurre? Estas son pruebas como lo que deberíais o lo que podríais ir haciendo vosotros para ir sabiendo cómo funciona. ¿Qué ocurre si cojo el número de elementos de la segunda rama? El número de elementos, perdón, de la segunda orden de listas. Pues que tengo una rama de cinco elementos, que son los del final. ¿Qué ocurre si cojo lo mismo? Tendremos una rama, pero con siete elementos, que son estos del principio. Es decir, fijaros que tenemos elementos diferentes, en distintos órdenes y en distintas agrupaciones. Ahora, ya llenos de confianza, nos atrevemos a hacer algunas combinaciones interesantes. Como por ejemplo, ¿qué ocurriría si tomo como índice, como valor, digamos, este propio C, pero como rama B? ¿Qué ocurre? Pues que tenemos cinco ramas de siete elementos cada una. Efectivamente, porque, bueno, por la misma razón que he visto antes, había cinco listas, luego B tendrá el número de listas y C nos da el número de elementos, que son siete. Siete elementos cada una. Efectivamente, aparecen todas. Y qué ocurre, pues, por ejemplo, si B, bueno, si tomo dos ramas, pero puedo nombrar esta como cero. Lo que obtengo es algo similar, pero con un nombre diferente para las ramas. Es decir, el tipo de puntos que obtengo es diferente, pero la estructura del árbol es el mismo, pero la estructura del árbol es sensiblemente diferente. Daros cuenta que en las operaciones con árboles tenemos que partir de datos semejantes para poderlos combinar o para operar con ellos. De manera que hay que aprender a, digamos, preformatear el árbol antes de operar con él. Y esto es muy útil. Esto es muy útil. Es decir, en algunas operaciones tienen que tener el mismo formato en sus ramas y en sus componentes antes de operar con ellos para no tener resultados imprevisibles. Bueno, esto y sucesivas combinaciones es lo que se puede hacer con el PadMaper. Espero que... Hay muchas más operaciones más complejas, pero hasta aquí podemos llegar. Espero que con esto sea suficiente para ir, por lo menos, permitiendo algunas operaciones interesantes y después iremos resolviendo problemas. Gracias.